Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Esta noche serás mía, serás mía Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Esta noche serás mía, serás mía I'm feeling like I'm flying with you, I'm alive Don't let me feel alone, no matter where I go In my heart you survive, surrender to my love I'm feeling like I'm flying with you, I'm alive Don't let me feel alone, no matter where I go In my heart you survive, surrender to my love Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Esta noche serás mía, serás mía Hey baby, we're in the right spot, it's so amazing Now come slowly, the night is just dark Let's dream our song Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Esta noche serás mía, serás mía Serás mía Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Esta noche serás mía, serás mía Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Si me sienta, te quiero amor, te juro mi amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor Si me sienta, te quiero amor, te quiero amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!